Tercer paro de la CGT de los gremios peronistas contra el gobierno de Mauricio Macri. Aunque los gremios recogen un fuerte rechazo en términos de imagen en la mayoría de las encuestas, en este caso el paro tiene una base de sustento social bastante más sólida que la que presentaron los anteriores. Entonces, descontento que traduce de alguna forma la incertidumbre y la angustia que ha vivido la sociedad en los últimos dos meses, después de la larga y extenuante crisis cambiaria. A ver, unas primeras lecturas que se pueden hacer sobre esta medida de fuerza que está teniendo un importante alcance y contundencia. Para los gremios, esto naturalmente representa una vía de descompresión frente a la presión precisamente a la que los han estado sometiendo los gremios más combativos y las centrales de distintas raíces, no de raíz peronista. Para los mismos gremios peronistas, despierta la ilusión de la unidad. La CGT ha trabajado con esa hipótesis desde el comienzo del gobierno de Macri, incluso ha estado bastante adelante de los esfuerzos que hizo el propio peronismo en este sentido. En los próximos días, los gremios intentarán una reconfiguración, una reformulación de la central obrera que se encamina a la elección de una nueva conducción, con la misma ilusión, como decíamos, de concentrar solo en un secretario general la idea de la unidad. Para el gobierno, de alguna forma, también este paro descomprime la situación porque permite que se canalice el descontento social a través de vías, si se quiere, institucionales de la protesta. La CGT y los gremios peronistas garantizan un paro sin movilización en el que, como todo parece indicar, y por lo menos hasta esta hora del día, no hay incidentes ni hay situaciones de violencia en las calles. De todas maneras, ya sabemos que estas modalidades de paros sin marchas y movilizaciones son acompañadas por gremios combativos y la izquierda con cortes y piquetes en la calle. ¿Qué es lo que viene detrás de esto? El paro parece como un colorario en una situación de crisis y, al mismo tiempo, como un punto de partida hacia el último tramo del gobierno de Macri. La pregunta es si esto es el comienzo, si esto está cerrando esa etapa o es el comienzo de la etapa de conflictividad social que todos los análisis vienen pronosticando de aquí a fin de año. Un año que no va a dar buenas noticias para nadie y probablemente, sobre todo, para el gobierno de Macri.